A su nombre, a su nombre, a su nombre, vamos con las palmas ¡Fuego de lo alto, desciende aquí! ¡Fuego de lo alto, lléname! ¡Recíbalo más! ¡Recíbalo más! ¡Fuego de lo alto, desciende aquí! 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 ¡Como en el día de Pentecostés! Espíritu Santo, bautízame ¡Como en el día de Pentecostés! Espíritu Santo, satúrame ¡Como en el día de Pentecostés! Espíritu Santo, bautízame Como en el día de Pentecostés, Espíritu Santo, satúrame Se siente, se siente a su poder, se mueve, se mueve, todo mi ser Se siente, se siente a su poder, se mueve, se mueve, todo mi ser Se siente, se siente a su poder, se mueve, se mueve Se siente, se siente a su poder, se mueve, se mueve, todo mi ser Como en el día de Pentecostés Espíritu Santo bautízame Como en el día de Pentecostés Espíritu Santo bautízame Como en el día de Pentecostés Espíritu Santo sátúrame Cierra tus ojos un minuto y dile Espíritu Santo sátúrame Espíritu Santo bautízame Necesito tu fuego Necesito tu poder Necesito tu unción Necesito tu calor Yo quiero, yo quiero Hace cuánto tiempo el fuego El Espíritu Santo No te está tocando No se está moviendo En esta noche, en esta noche, en esta noche Deja que se mueva en tu vida Aleluya, aleluya El fuego de Dios Se rompe cadenas A su nombre A su nombre A su nombre Vamos con las palmas arriba Dime quien vive Dime quien sana Vamos Se siente, se siente ya su poder Se mueve, se mueve todo mi ser Se siente, se siente ya su poder Se mueve, se mueve todo mi ser Se siente, se siente ya su poder Se mueve, se mueve todo mi ser Se siente, se siente ya su poder Se mueve, se mueve todo mi ser Como en el día de Pentecostés Espíritu Santo bautízame Como en el día de Pentecostés Espíritu Santo bautízame Como en el día de Pentecostés Espíritu Santo satúrame Dale tus palmas fuertes al Señor en esta noche Dale, dale, dale Yo quiero más ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo en esta noche? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? El que tiene sed, bebe Bébelo, bébelo, bébelo Ahí te toca Ahí te bendice hermana Hermano, ahí te bendice Hermana, ahí se derrama Hermana, ahí te toca En el nombre de Jesús ¡Recibamos!